Esta es la vida y el triste final de Max Wright. Antes de comenzar, si te gustan estos videos, por favor suscríbete al canal y cliquea en la campana de notificaciones. Realmente me ayuda que hagas eso. Max Wright nació George Edward Maxwell Wright en la ciudad de Detroit, el 2 de agosto de 1943. Comenzó sus estudios universitarios en su ciudad natal, pero decidió cambiar de carrera y estudiar teatro. Como Detroit está en la frontera con Canadá, se mudó de país para estudiar en la Escuela Nacional de Teatro de Montreal. A los 22 años se casó con su mujer, Linda Iberrondo, con la que tendría una hija y un hijo. A los 25 años trabajó en su primera obra de teatro, en la ciudad de Washington, D.C. Recién después de los 30 comenzó a conseguir algunos roles muy menores en televisión. A los 36 años, en 1979, logró un lugar en una obra de teatro en Broadway, protagonizada por Al Pacino. Ese mismo año trabajó en sus dos primeras películas, Last Embrace, traducida en algunos países como El Enigma del Niágara, y la célebre All That Jazz, que ganó cuatro premios Oscar. A partir de los años 80 se le empezarían a abrir las puertas de Hollywood. Aunque nunca llegó a ser una estrella de la pantalla grande, trabajaría en un total de 14 películas. Pero su verdadero éxito lo alcanzaría en televisión. Si bien a lo largo de su carrera tendría roles en al menos 47 series y películas para televisión, la mayoría de ellos fueron relativamente menores. La masividad y la fama le llegarían a partir de 1986, cuando se transformaría en uno de los protagonistas de la comedia Alf. Allí hacía el rol de Willie Turner, el padre de una familia tipo que encuentra un extraterrestre que termina viviendo con ellos y transformándose en su mascota. La serie duraría cuatro temporadas y 99 episodios hasta 1990. Alf alcanzó promedios de entre 13 y 19 millones de espectadores en Estados Unidos, y fue igualmente exitosa tanto en Latinoamérica como en Europa. Pese al rating y el dinero, Max empezó a odiar su trabajo en Alf. No solo porque era una comedia liviana, sino sobre todo porque le molestaba ser segundón de una marioneta que tenía las mejores líneas y los chistes más graciosos. Estaba tan ansioso porque la serie terminara que cuando se terminó de grabar el último episodio, agarró sus cosas y se fue sin despedirse de sus compañeros de elenco, luego de cuatro años de trabajar juntos. En 1995 se le diagnosticaría linfoma, que fue tratado con éxito y permaneció en remisión durante más de dos décadas. Si bien luego de Alf continuó su carrera televisiva en los 90, generalmente fueron roles menores. Su único papel significativo y con continuidad fue en la comedia El Show de Norm, en la que participaría en 49 episodios entre 1999 y 2001. Sin embargo, siguió haciendo teatro, que era lo que más amaba. En apariencia, Max parecía tenerlo todo. Un matrimonio bien constituido, dos hijos, una carrera exitosa, dinero y fama. Sin embargo, en su intimidad las cosas estaban empezando a entrar en una espiral descendente que sería imparable. En enero de 2000 fue arrestado bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad. En 2003 fue arrestado otra vez por la misma razón. Ese mismo año su esposa lo echó de su casa luego de 38 años de matrimonio. El golpe definitivo llegaría de la mano de una de las notas más impactantes que se hayan visto en la prensa amarilla. El tabloide El National Enquirer publicó un artículo donde se revelaba que el correcto padre de familia llevaba una doble vida. Tenía un amante gay con el que salía a buscar vagabundos y hombres sin hogar a los que le pagaban 100 dólares y les daban drogas a cambio de tener sexo. Se reveló que Max era un adicto severo y que en sus orgías con vagabundos ni siquiera usaba protección. La nota había sido vendida por su ex amante, que a cambio de dinero había contado todos los secretos y había entregado videos íntimos y numerosas fotos. Las impactantes imágenes dieron la vuelta al mundo. Su vida y su carrera se terminaron de demoronar. El escarnio y la vergüenza lo transformaron en un paria y en un recluso por decisión propia. Nunca volvió a trabajar. Se encerró en su casa y pasaba los días mirando televisión, bebiendo y fumando. Max vivía ahora en un departamento barato y sordido en un barrio al sur de Los Ángeles. Algunos de sus antiguos amigos intentaban comunicarse con él, pero no atendía a nadie. Sus vecinos lo veían apenas cuando sacaba la basura y luego volvía a encerrarse. En sus últimos tiempos se mudó a la Lillian Booth Actors Home, una residencia para actores retirados en situación de necesidad económica, ubicada en New Jersey, muy lejos de Hollywood. El cáncer que había vencido en los 90 retornó y prácticamente olvidado y solo, Max Wright murió el 26 de junio de 2019. Tenía 75 años. La Lillian Booth Actors